Iguana.tv en este momento nos encontramos en el puente internacional Simón Bolívar en donde intentan ingresar por la fuerza desde el territorio colombiano como pueden observar en las imágenes de Iguana.tv hay bastantes heridos tanto del pueblo que está defendiendo el puente Simón Bolívar como también de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana fuertes enfrentamientos en el puente Simón Bolívar personas que están en el territorio colombiano quieren ingresar por la fuerza del territorio venezolano igualmente quieren pasar por debajo del puente